A continuación, de un solo noticias. Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde El Salvador, República, en evolución. Dale like y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. De un solo noticias. De un solo. De un solo. De un solo. A continuación, de un solo noticias. Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde El Salvador, República, en evolución. Dale like y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. Lo que vamos a ver, estimados amigos, en este video es como el diputado, el diputado Gallegos pone en su lugar a Portillo Cuadra. Ya ustedes saben que Portillo Cuadra es uno de los diputados mayorones de la Asamblea Legislativa más problemáticos. Y bueno, Gallegos no se quedó callado y le respondió directamente a Portillo Cuadra. Le dijo, vení para acá, no te me vayas que con vos estoy hablando. Escuchemos y veamos en este video. Dele su respectivo like y suscríbase a este video para más información. Este tema que nos ocupa y como grupo parlamentario nosotros hemos votado justamente en base a la legalidad. El procedimiento de interpelación de antejuicio o de una comisión especial son procedimientos parlamentarios. Son procedimientos regidos por el derecho parlamentario y no por el derecho procesal judicial o procesal administrativo. En ese sentido, ninguno de los 84 diputados es juez. No tiene competencias judiciales, sino competencias parlamentarias para decidir lo que la Constitución le establece que puede hacer. En ese sentido, cada uno de nosotros tiene una lectura probablemente diferente y algunos coincidimos. Pero hay algo que es inaceptable afirmarlo, irresponsable afirmarlo. Es que un diputado se tenga que convertir en una persona que no pueda deliberar para tomar decisiones. Cuando nosotros examinamos en la Comisión de Legislación y puntos constitucionales las pruebas que la defensa virtió para recusar, una de ellas era que el doctor Parker había firmado una certificación. Pues resulta que el doctor Parker la firmó en su carácter de secretario y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea. O sea, que es risible la argumentación porque hay alguna gente que está aquí que le puede creer. Pero el sentido común nos dice a nosotros que no se puede recusar a una persona porque haya firmado una certificación que iba para la Fiscalía. Si de adelantar criterio se tratara, lo más probable es que las tres cuartas partes del Pleno Legislativo no pudieran intervenir en esta recusación porque hemos adelantado criterio en público o en privado. Algunos incluso lo hemos hecho ante los medios de comunicación. Y cuando se establece una postura sobre un tema, esa postura puede ser positiva o negativa. Aquí hay un colega diputado que dijo yo no voy a votar por el desafuero. Desde ese momento adelantó criterio también y es miembro de la Comisión de Antejuicio. Entonces yo creo que el tema hay que buscarlo y enfocarlo en su justa dimensión. Si los dos colegas estuvieran inhabilitados o tuvieran una incompatibilidad para actuar, nuestro grupo parlamentario sería el primero en pedirles que ellos se separen. Pero por otro lado, debemos de reconocer la altura política y el compromiso del diputado Rodolfo Parker y de la diputada Yancy Urbina. Personas que han actuado correctamente. Y si ellos supieran que tienen una incompatibilidad o inhabilidad, ellos mismos se hubieran excusado de conocer. Nosotros entendemos que esta es una táctica dilatoria de la defensa y está en todo su derecho de hacerlo. Tienen todo el derecho de hacerlo. Como también dice el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que es esta Asamblea en pleno la que va a decidir si es procedente o no la recusación que ellos solicitan. En ese sentido, nosotros tenemos totalmente claro el panorama. No existe ninguna incompatibilidad, no existe ninguna inhabilidad y por esa razón, como grupo parlamentario, con nuestro voto hemos decidido que prosiga, que continúe la comisión conformada de la manera en que fue juramentada y que se emita con base a derecho un dictamen que sea procedente con base en las probanzas que haga la defensa y la fiscalía. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Guillermo Gallegos. Gracias, presidente. Buenas tardes ya. Primero, un comentario sobre algunos colegas que han intervenido. Hoy se les apagó la voz, hablaron despacito, casi no se les escuchó. Cuando en otras oportunidades hasta gritan, saltan y hacen de todo por llamar la atención, porque saben que están mintiendo. No, la recusación establece el artículo de nuestro reglamento, el artículo 129 en las comisiones especiales. No es un invento, es ley de la república. Y es una facultad que tienen los defensores o la señora o el señor fiscal en cualquier comisión. O sea que no es invento. No es que me voy a escudar en el 125, por ejemplo. No, esto existe. Pero como aquí es de conveniencias, y yo coincido con lo que decía el doctor Parker, esto es un órgano eminentemente político, pero se les olvida cuando están en las comisiones especiales. Ahí quieren actuar como jueces, como fiscales, como procuradores, etcétera, etcétera. Pero hoy como no les conviene, hoy como no es correcto para ustedes, hoy esto no sirve. Hoy esto no funciona y esto no es bueno. Esas son las cosas que la gente critica. Lo más correcto hubiese sido, como lo mencionaba el doctor Portillo Cuadra, que se me ha levantado un ratito, pero desde aquí lo veo. Ahí está, doctor. Gracias. Lo más correcto es excusarse. Excusarse. Han insinuado, y yo muy bien lo sé, sin decir mi nombre, que se refieren a mí, que he adelantado criterio. Bueno, hagamos una cosa con los dos colegas diputados. Yo me excuso y ustedes también los dos se excusan. Hagámoslo. Si es que los tres hemos adelantado criterio. Dijo la señora fiscal que un diputado que forma parte de la comisión, sin referirse a mí, también ha adelantado criterio. Pues yo invito a la señora fiscal a que me recuse también. Y se acordarán de mí, que van a dictaminar favorable, que va a venir al pleno si me recusan, y van a votar favorable. Eso va a pasar. Pero yo quiero ahorrarles el camino. Mejor, nuevamente, invito a los dos diputados que han sido recusados, que en la comisión de legislación yo aplaudo el esfuerzo jurídico que se hizo. Y ahí hay que reconocer a diputados ahí que se plantaron jurídicamente. El diputado Mario Tenorio, el diputado Velázquez Parker, la diputada Ailín Romero, las diputadas que votaron también aceptaron jurídicamente el planteamiento que se hizo en la comisión. Claro está, la decisión en el pleno es política. Política, pero debería traducirse en una recusación, si hablamos en base a la ley. Pero como así es esto, y hoy por hoy, así va a seguir siendo. Vamos a votar o aprobar cosas que nos convengan. Que aunque parezcan políticas o jurídicas, no nos va a importar. Lo importante va a ser para ustedes votar como lo están haciendo esta tarde. Así es que yo dejo en la mesa, dejo ante el pleno, ante la opinión pública, ante el pueblo, que estoy dispuesto a excusarme siempre y cuando los dos colegas lo puedan hacer también. Porque es legal, porque procede, porque han adelantado criterios. Y no es una simple acta, como decía, o notificación, como lo decía el colega Portillo Cuadra. No, presentaron las pruebas donde habían adelantado criterios. Y valga la pena felicitar a la defensa del comisionado Arriaza Chica. Este tema que nos ocupa y como grupo parlamentario nosotros hemos... La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante. De un solo, transmitiendo desde El Salvador, República en Evolución. Dale like y comparte. El equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información. De un solo noticias. Dale like y comparte. De un solo, transmitiendo desde El Salvador, República en Evolución. De un solo, transmitiendo desde El Salvador. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.